¿Hijo rascuash? ¡Drrrrrrrr! Agarrí misterio a la ve- ¡Sí, Juan-Nez! Pues su puta... ¡Mamó! ¡Yi! No me mete que está frío. ¡Sí, me aviente! ¡Nedia y sus mamadas de siempre! ¡Nedia y sus mamadas de siempre! ¡Un aplauso por favor! Es que es... Es mago güey. Mago. ¡Ay! ¡Cáime! Gracias.